¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. 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 Prefiero la derrota entre mis sentimientos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. por tu maldito amor, por tu bendito amor. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré, sinceramente. Vivir la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué, sin descansar, a mi mamá. Jamás viví un amor, que para mí, fuera importante. Curté, solo una flor, y lo mejor, de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue, ay, no me llora. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también amé. Voy a seguir, hasta el final, a mi valera. ¡Gracias! 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 Quería, quizá yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Y así logré vivir a mi manera Y así logré vivir a mi manera A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día Un amor divino Sin embargo, mi amor Haberte conocido Es la cosa más linda Que a mí me sucedió Chaparrita Chaparrita Al final de los dos Tú sabes lo que más pierde Porque yo Yo puedo querer a muchas como te quise a ti Pero a ti Jamás te querrá nadie Como yo te quise A pesar de saber Que vivimos un día Que vivimos un día Un amor divino Sin embargo, mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mi Que a mi Me sucedió Me sucedió Muchas gracias Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu mirada al viento y tu luna Y al ras de tu escoge tu luna Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y estos sueños me hacen mal, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodé Te miré, me confundió el llanto que rodé Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Y nos amamos, no es lo que yo te doy Entigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodé Te miré, me confundió el llanto crudo Surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor, no hay penierro Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Echate una La que me diera el ser Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Y no vuelves Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 crucé el río grande nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a Nogares, entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez. Y ahí me fui a Damaulipas y me colé por Larero, me distracé de Gabacho y me pinté el pelo güero y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo. La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a su paisano. Por Mexicali yo entré y San Luis Río Colorado, todas las líneas crucé, de contrabando y mojado, pero jamás me rajé y vivení al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de piedras negras, de piedras negras al paso y de agua aprieta a Nogales. La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Precioso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, como Mourinho, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Pesan a asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr, mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré, yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. . . La Biblia 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 Gracias por ver el video